Por mi sí, ay que lejos, nada te molesta de mí Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Y con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero ir con todo el medio El corazón de las manos ya está junto a ti Pero la conciencia es que no está aquí Oh baby, voy a dejar, be doing this to me Ay, amor, como me duerme No estoy sin ti No me amas Oh baby, voy a dejar, be doing this to me ¿Sabes eso? ¿Sabes que te quiero con todo el corazón? Mira, donde estoy sufriendo, me quemo por dentro por sentir tu amor. Gracias.